El día de ayer llegaron a su fin los Juegos Olímpicos, adiós París, hola Los Ángeles, así dicen, ¿no? Bueno, pues ayer se acabaron los Juegos Olímpicos y en las últimas jornadas de los atletas mexicanos le tenemos que los kayaquistas pues ya no obtuvieron medalla, ya se fueron a casa. También Agustín Gómez tampoco obtuvo medalla en su especialidad, se va de regreso a México en esta experiencia. Mayán Oliver y Mariana Arceo concluyeron su actuación en el pentatlón moderno. También golfistas mexicanas terminaron su participación. Randan Willards y Kevin Berlín cerraron en los 10 primeros del mundo en la plataforma allá en París. También Carlos Ansores se quedó a un paso del podio. El seleccionado nacional de taekwondo quedó cerca de ganar medalla de bronce pero no la consiguió. Emiliano Hernández, a ver, ponle a Emiliano, ahí está el taekwondoín, ese que quedó en cuarto lugar. Que por cierto, a ver, regrésate con el taekwondoín, Sansores, porque salió con una máscara de luchador, ¿verdad? Salió con una máscara de luchador y todo el mundo, oh, causó sensación el mexicano pero, pero, pues no pudo. El primer combate lo ganó, pero después no pudo ir sumando y quedó eliminado justo en el combate por la medalla de bronce. Caray, qué mala suerte, ahí lo tiene, mire, causando los aplausos. Muy buena forma de este hombre, véalo físicamente fuerte, pero bueno, no más, no, no se pudo, no se pudo. Emiliano Hernández, como ya vimos, morelense, obtuvo récord mundial y olímpico y cuarto lugar en París, no ganó medalla. Entonces, a ver, a ver, explícame, ¿cómo? ¿Cómo obtuvo récord mundial y olímpico y no ganó medalla? Bueno, esto se explica de la siguiente manera, es que este hombre, este atleta mexicano, morelense, estableció el récord mundial olímpico, pero en la prueba combinada de tiro carrera. O sea, en esta prueba combinada, fue donde rompió el récord olímpico y mundial. Es decir, nadie antes había hecho el tiempo que él hizo. Entonces, ¡guau!, pues todo el mundo lo felicitó, le dijo, ¡qué bárbaro! Sin embargo, recuerde usted, que la competencia, pues es de cinco pruebas en total, el pentatlón moderno. Entonces, después de estas pruebas, continuó, pero ya no terminó en los primeros lugares, quedó en cuarto lugar en estas competencias varoniles de pentatlón moderno, realizadas el sábado en el Palacio de Versalles. La verdad, se puso emocionante. Ahí en esta prueba, ¡pau!, y es que van corriendo, disparan y órale, córrele, vámonos de nuevo a completar la prueba. Quedó en cuarto lugar, el mexicano, el morelense. Así es que, ¡caray!, muchos cuartos lugares, ¿eh?, de mexicanos allá en París. Bueno, y así, así, por ejemplo, el dueto de natación artística, lugar 12. Y así quedaron, pues, ya los mexicanos, ya no hubo medalla. Así es que vino ayer la ceremonia de clausura. Ahora, en dos semanas, si no mal recuerdo, vienen los Juegos Paralímpicos. En dos semanas, Juegos Paralímpicos. Aquí imágenes de la fastuosa ceremonia de inauguración, que duró como tres horas, ¿no? Tres horas duró. Entre música, espectáculo, simbolismos, el desfile de los atletas. Y ya, para terminar, tan, 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 tararán, tararán, que sale Tom Cruise. Allá, desde lo alto del estadio, se desliza el hombre, tan, le dan la bandera olímpica. Ahí estaba la alcaldesa de Los Ángeles, que recibió ya la bandera olímpica, le dan a Tom Cruise la bandera, se sube en su moto, se pone sus lentes, agarra su rifle, no, 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 ese es el exterminador, ese no, agarra la moto, ahí está, miren, se sube a ella, recorre el estadio y transmite la bandera a Los Ángeles. ¿Qué será? 28, Los Ángeles, 2028, donde será la próxima edición de los Juegos Olímpicos, ceremonia más que emotiva, cansada, eso sí, y oh, Los Ángeles, ahí pasaron imágenes de Los Ángeles, lo que se nos espera, nada más y nada menos que está Hollywood ahí en Los Ángeles, imagínese, todo lo que van a hacer, si esto que usted vio en París, pues fue teatral, fue artístico, fue como de película, imagínese, en la meca del cine, así es que, no, 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 se va a poner más teatral la cosa para los próximos Juegos Olímpicos en París, y tiempo es ya de hacer un análisis, una remembranza, una revisión de qué fue lo que pasó, no, porque la titular de la Comisión Nacional del Deporte dijo que íbamos a ganar, ah mira, a ver ese, pone ese, mire, oh, ya el letrero de Hollywood, ya le pusieron los aros olímpicos, Hollywood con sus cinco aros olímpicos, qué verdadera maravilla, bueno, mientras la ponen en pantalla, le decía yo que se pronosticaron nueve medallas, pero solamente se consiguieron cinco medallas, cinco de las nueve pronosticadas, por eso estaba Ana Guevara enojada, dice, uy, ya perdimos medallas, ya llevamos menos cuatro, qué pasa con los competidores, qué barbaridad, y ya le contestó la otra, la encargada de los atletas, bueno, se hizo ahí una serie de, a ver, pon la de Hollywood, el cartel enorme que está ahí en el cerro, que dice Hollywood, o Hollywood, como dice la canción de los tigres del norte, con los aros olímpicos formados con las letras precisamente de Hollywood, así es que se nos espera algo que sin duda será extraordinario, en la edición próxima de la olimpiada en los ángeles veinte veintiocho, ahí lo tiene, mire, ahí lo tiene, los aros olímpicos arriba, con haciendo juego con las letras de abajo, ya esperando ser sede de esta interesante competencia mundial, bueno, y le digo que ya vienen los paralímpicos, ahí México sí tiene muchas posibilidades, los atletas mexicanos son buenos en los paralímpicos, vamos a ver cómo les va, y ahora le voy a dar a conocer los mexicanos ganadores de medalla olímpica, Ángela Ruiz, bronce en tiro con arco, por equipos, el equipo estaba integrado por Ángela, por Alejandra Valencia, y por Ana Vásquez, esa fue la primera medalla, la de bronce, luego vino la yudoka femenil Priscila Agüiti, esta mujer, no Prisca, no Priscila, Prisca Agüiti, que nació en Londres, su papá es africano y su mamá, esa sí es de México, creo que de dónde es, de Guanajuato, creo, ¿no? de por ahí, se decían, ¿ahí a poco esta mujer es mexicana? Sí, sí, cuando le dijeron que si creía que iba a ganar medalla, ella dijo, Agüiti, y dijeron, ah, sí, se oye muy mexicano, así es que, Prisca Agüiti, judo femenil, 63 kilos, medalla de plata, Osmar Olvera, dos medallas, plata, en salto sincronizado, desde el trampolín de tres metros, y bronce, en salto individual, desde el trampolín de tres metros, la plata la ganó, con Juan Manuel Zelaya, en salto sincronizado, y finalmente, Marco Verde, que fue el que estuvo, también luchando por el oro, pero no pudo, no pudo, en su última pelea, Marco Verde también ganó plata, en estos Juegos Olímpicos, en total, cinco medallas, las que obtuvo México, allá en París. Y sabe que, también nos enteramos que, muchos atletas mexicanos, que participaron en los Juegos Olímpicos, pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, órale, muchos de estos medallistas, son militares, eh, digo, no es, no es algo extraño, recordamos al Sargento Pedraza, ¿se acuerda? Por eso era el Sargento Pedraza, cuando compitió en las Olimpiadas de México, sesenta y ocho, que quedó en la medalla, que quedó con la medalla de plata, pero ahora va en ascenso, va en ascenso, de acuerdo con otras periodísticas, de los ciento nueve atletas, que fueron allá a París, cuarenta y seis, pertenecen al ejército mexicano, y son más que en las pasadas Olimpiadas, o en los Juegos Olímpicos pasados, de Londres, no, de Londres, no, de Tokio, perdón, son más que en la pasada Olimpiada de Tokio, atletas de mayor rango, la Alejandra Valencia, que ganó medalla, es subteniente auxiliar, y las sargentas primeras, Mariana Arceo, participó en Pentatlón, obtuvo medalla, Karina Alaniz, en canotaje, tampoco, en la, en orden jerárquico, siguen los sargentos segundos, en donde está Nuria Diosdado, de nado sincronizado, Samantha Rodríguez, también de nado sincronizado, lo mismo que Johanna Jiménez, Carlos Ansores, este que acabamos de ver, Taekwondoín, también es militar, es sargento segundo, que participó en Taekwondo, tenemos también una larga lista, y nos vamos solamente con, los grados que tienen, hubo también cabos, Alejandra Rosco, Gabriel Lagundes, entre otros, Osmar Olvera, ahí está, Osmar Olvera, el doble medallista, es también militar, ahí lo tiene usted, y, ahí también, hubo también soldados, que participaron, en, estos Juegos Olímpicos, entre ellos, la arquera, Ana Paula Vázquez, que obtuvo, medalla de bronce, en equipos, y también, Uciel Muñoz, Uciel Muñoz, un hombre que se coló, a las finales, en lanzamiento de bala, se acuerda, aquí se lo habíamos comentado, que este hombre, en lanzamiento de bala, pues no, no estuvo cerca, de las medallas, pero ya, apareció un mexicano, en esta especialidad, así es que, interesante, sin duda, el tema de, que, cómo van creciendo, los atletas mexicanos, forjados, por la Secretaría, de la Defensa Nacional, imagínese, la disciplina, que tienen, no, los militares, así la practicaron, y aún así, pues fue difícil, esta competencia, en su respectiva, especialidad, pues ahí tiene, ahí tiene el tema, vamos ahora, y ya, le digo, no se pierda, los paralímpicos, ya, pues aunque ya, no tienen, la misma, difusión, pero van a hacerse, allá en París, en las mismas instalaciones, próximamente, vamos al cuadro de medallas, ahora, en donde México, quedó en el lugar, número, a ver aquí tengo el dato, número 500, no, 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 tampoco, tampoco, quedó en el lugar, número, 65, ahí tiene el cuadro de medallas, cómo quedó, ya al final, vamos a los primeros lugares, compañero, ahí ponle, el primer lugar, fue para los Estados Unidos, que obtuvo 40 medallas de oro, ya deje las demás, 40 de oro, para los Estados Unidos de América, en segundo lugar, quedó la República Popular de China, la nueva potencia mundial, las pasadas olimpiadas, también estuvo en esas, entre China y Estados Unidos, empataron en medallas de oro, el desempate viene con las medallas de plata y de bronce, y ahí Estados Unidos se impone, con 20 medallas más, mucho más, ahí las tiene usted, luego viene Japón, otro país pequeño, pero vea, 20 medallas de oro, Australia, Australia obtuvo, 18 medallas de oro, para ubicarse en el cuarto lugar, y el país anfitrión Francia, quedó en el quinto, con 16, y luego viene una larga fila de países, hasta llegar a nuestro México querido, que quedó en el lugar 65, y le digo, ahí está, mire, tres platas, dos bronces, cinco en total, y le digo que, a ver, regrésate, que amerita ya una revisión, un análisis, de qué está pasando con el deporte en México, o por lo menos, en este tipo de competencias, porque, hay países, como Argentina, como Colombia, como, eh, Guatemala, que están arriba de México, porque obtuvieron, por lo menos, una medalla de bronce, Ecuador no se diga, Ecuador con un solo hombre, ahí obtuvo plata y oro, y después obtuvo otras medallas, también Chile, que obtuvo medalla de, de oro, eh, Santa Lucía, ¿cómo? Santa Lucía, no es una canción, no, un país pequeño, caribeño, de, por ahí de cien mil habitantes, que obtuvo un oro, y una plata, claro, con la misma competidora, y con esas dos medallas, pum, se fue al lugar, ¿qué es? ¿qué lugar es él? 55, mire, Santa Lucía, arriba de México, y qué le digo, de República Dominicana, Puerto Rico, Puerto Rico creo que también se acobro, y además, una pequeña isla, que se llama Dominica, que está maravillosa, para ir a pasear, pero, pues, está muy pequeña, no tienen infraestructura, y Dominica está arriba de México, si es para reflexionar, ¿no cree usted? mencionábamos en la semana, de la variedad que tenemos, de deportes en México, eso sí, pero en medallas, nos ganan, es impresionante, 616 kilómetros cuadrados, 616, Santa Lucía, 616 kilómetros cuadrados, ¿cuántos tienen Morelos? Un poquito menos de 5 mil, un poco menos de 5 mil, o sea, más chiquita que Morelos, y qué barbaridad, qué barbaridad, bueno, está bien, para orgullo de ellos, que con, ¿y cuántos habitantes tiene? 600 kilómetros cuadrados, 180, 180 mil habitantes, menos que Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca hay como 200 mil, así es que imagínese, bueno, ahí Dominica, Dominica, que se puso en el mapa mundial, ahora, los grandes atletas, van a querer ir ahí, a ver cómo se entrenan, de dónde, qué comen, qué hacen, y se va a llenar de turistas ahí, qué barbaridad, qué barbaridad, bueno, pues Dominica también, le ganó a México, con su medalla de oro, y a mí sí me llamó la atención, cuando dije, hoy la mayoría son soldados, que entrenan día y noche, y ni así nos alcanzó, para las medallas, qué barbaridad, bueno, pues ahí tiene, estamos buscando aquí, la producción está buscando Dominica, si realmente es un país, o qué pasó ahí, porque, a ver, ya tenemos el dato, 754 kilómetros cuadrados, apenas un poquito más grande, que Santa Lucía, y con una población de, efectiva, ¿verdad? porque la flotante, que va de turista, no cuenta, 67 mil habitantes, no me digas, la misma cantidad, que Jojutla, menos que Jojutla, y ya dio, una campeona, o campeón, no sé qué fue, fue mujer, ¿verdad? La de Dominica, la que ganó la medalla, bueno, pues, ahí tiene usted, el cuadro de medallas, vamos a ver, si la producción, rápidamente, puede jalar, el cuadro de medallas, del año, de la olimpiada pasada, de Tokio, para ver cómo quedaron, porque, si está interesante, que ahora la nueva potencia, es China, que se está disputando, las medallas, en todas las áreas, con los Estados Unidos, los Estados Unidos, pues, son potencia, en natación, en atletismo, y en otros deportes, y China, le está, le está enfrentando, en todas las demás competencias, medallas, hace tres años, fueron menos, las medallas, que ganaron, y ahora, ambos países, también, repitieron, los primeros lugares, y ahora, con más medallas, de oro, es decir, se siguen capacitando, en otros deportes, van asimilando, y van ganando lugares, eso, es de observar, hay que ver, cómo le están haciendo, porque en México, a los atletas, de alto rendimiento, los mandan, a vender calzones, y topper, y abón, y todo eso, y allá, cómo le hacen, cómo le hacen, que ya, ahí está, tienes el cuadro de medallas, vamos a verlo, el del año, no, año pasado, no, Olimpiada pasada, Juegos Olímpicos pasados, fue para los Estados Unidos, el primer lugar también, fíjese, 39 medallas, una menos, que en las actuales, y China, obtuvo 38, y este, en estas Olimpiadas, obtuvo 40, en Taibea, Japón, ahí calladito, también en su tercer lugar, la Gran Bretaña, 22, los ROC, con 20, y Australia, 17, este medallero, nos permite ver, quienes mandan, en el deporte mundial, gracias a la producción.